El fenómeno del sargazo, la desaparición de manglares, de las dunas costeras, son grandes problemas que nos han aquejado a lo largo de más de una década. Sin embargo, hay buenas noticias. Empresas como BBVA México ha implantado un programa para contribuir a la salud del planeta. Y es por eso que hoy nos reunimos con Sergio Torres, director de sostenibilidad de BBVA México, para hablar de estas grandes iniciativas como Juntos por el Caribe. ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto, Mariana, estar aquí en tu programa. Cuéntanos, Sergio, ¿cuándo descubriste que era sobre Juntos? Hijo, qué buena pregunta. Deja, recuerdo algunas anécdotas que inclusive me recuerdan mis papás de muy, muy, muy chiquito, que de repente había grandes ventas de, por ejemplo, discos LP, de 50% de descuento y demás. Iba, compraba muchos discos LP con el dinero que me daba mi papá para juguetes o para distintas cosas, para ropa, y después los vendía. Y así, de repente compraba muchas cosas para vender. Como que desde muy chiquitos fui bien, bien inquieto en la parte de ser como comerciante. Cuando entré a la universidad, puse un carrito de hot dogs en frente a la universidad, pero no solamente eso, me levantaba a las 5 de la mañana para poder tener el carrito preparado con un chavo que contraté. De ahí tomaba clase de 7 a 8 y media. De ahí agarraba mi coche, me iba a la casa de bolsa, regresaba en la noche a tomar clase, a limpiar toda la parte del carrito, preparar al día siguiente. O sea, un loco, loco, loco de comerciante y trabajador. Y pues yo creo que por eso me vienen esas cosas a la cabeza. Ahora viene el tema de concreto del caribe mexicano, que realmente ustedes no son nuevos. Y en ese sentido, ustedes empezaron un programa muy interesante en Cozumel sobre la recuperación de manglares y de dunas costeras. Así es. ¿Por qué eligieron primero ese programa? ¿Por qué Cozumel? ¿Qué les llevó a esta iniciativa a favor del planeta? Sí, tenemos una alianza con una empresa que está completamente ligada a temas de sostenibilidad, que es Hectágono. Y tiene muchos programas en la República. Uno de ellos es este en Cozumel. Entonces, esta alianza lo que permite es estar haciendo diferentes iniciativas a lo largo de la República Mexicana. Y evidentemente, como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, una de ellas es hacer alianzas para poder contribuir anualmente. Este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo fue el primer reto nacional de sostenibilidad, BBVA, que lanzamos recientemente. Estuvimos trabajando desde inicio de este año. Y lo lanzamos el 21 de septiembre de este año. Muy contentos. Ok. Háblanos de ese, porque esto incluye Juntos por el Caribe, ¿no? Exacto. Juntos por el Caribe. Y, ¿por qué en lo particular también eligieron el proyecto de mitigación del sargazo? Digo, una razón clara es Cancún y la Riviera Maya es uno de los principales centros turísticos de nuestro país y no es que el principal, ¿no? Es bueno. Entonces, el tema del sargazo, como tú lo sabes, tú eres de ahí y demás, afecta las playas en el Caribe mexicano. El ecosistema. Y el ecosistema. Océanos y la industria. La industria. Y no solamente es un tema propio de México, sino también en todo el Caribe y en otras partes del mundo también el sargazo está afectando lo que son las playas y demás. Y principalmente al tema del turismo. No solamente los ecosistemas, porque es un tema que afecta al turismo, pero también afecta a los corales y afecta al ecosistema de las playas y demás. Entonces, esa fue la razón por la cual dijimos, tenemos como banco, como el principal banco en México, que hacer algo por el Caribe mexicano. Unimos esfuerzos, que esto yo creo que ha sido el éxito rotundo de este tema. Nos unimos con el consorcio UNAMTEC. Como tú sabes, la UNAM y el Tecnológico Monterrey son una de las universidades más importantes en Latinoamérica. Ellos crearon un consorcio que han hecho muchas iniciativas relativas a sostenibilidad. Hicimos una alianza con ellos, con Hectágono, bien comentadas ahorita, con la Asociación de Hoteles de la Vida Maya, que han sido grandes, grandes aliados. The Seas We Love, que también están realizando muchas iniciativas para tratar de contener el sargazo en el Caribe mexicano y resistir el daño. Nos unimos todos ellos y por otro lado hicimos una alianza con patrocinadores, que es González Calvillo, Minsal, que es una empresa del grupo Indra, y con Escaret. Entonces, todos unidos, más algunos otros jugadores del mercado, implementamos este reto, el primer reto nacional de sostenibilidad BVA, que el objetivo es, en tres categorías, tratar de contener o, por así decir, pescar el sargazo. Ese sargazo poderlo aprovechar en una economía circular para desarrollar diferentes productos y después resarcir el daño que hace el sargazo. Entonces, fue el reto que lanzamos el 21 de septiembre y, recientemente, en noviembre, tuvimos el evento de premiación de los tres científicos e investigadores ganadores en el Hotel Escaret el 16 de noviembre. Y, a propósito, o sea, lo lanzan el 21, ¿cómo fue esa convocatoria? ¿Hacia dónde se dirigió? ¿Hacia qué segmentos? ¿Y cómo fue el proceso de elegir estos tres finalistas en un lapso muy corto? Sí, venimos trabajando desde hace nueve meses con estos grandes, con el consorcio NOMTEC, con alias y patricionadores. Lanzamos el concurso para científicos e investigadores que estén afiliados a alguna universidad de cualquier parte de la República, afiliados a la NUIS, que es la Asociación de Universidades de México. Entonces, cualquier científico e investigador que cumpliera con ciertos requisitos, que fue sumamente exigente para poderte inscribir, cumplieron los requisitos, se podían inscribir. Lanzamos la convocatoria el 21 de septiembre, tuvieron un mes para inscribirse, se inscribieron cerca de 60 científicos e investigadores, tuvimos un proceso sumamente exigente para poder seleccionar, de acuerdo a una metodología que tiene el consorcio NOMTEC, muy, muy, muy seria, con científicos e investigadores que analizaron cada una de las propuestas. Yo te diría que cuando lanzamos el reto, nosotros en nuestro portal de BVA, del primer reto nacional de sostenibilidad, entraron 71 mil personas con interés de ver qué era esto de puntos por caridad mexicana. Y de ahí, como era como hacer una tesis para poderte inscribir, se inscribieron casi 60 científicos e investigadores, de ahí hicimos un filtrado para tener los 10 finalistas, que lo hicimos en el Tecnológico Monterrey, donde participamos cuatro personas del UNAM, cuatro personas del TEC, cuatro personas de BVA, una persona de González Calvillo, una persona de Hectágono, para poder, bajo una metodología muy, muy, muy bien, bien realizada por el consorcio, para poder determinar de esos 10 los tres ganadores. Y finalmente esos tres ganadores los llevamos el día del evento, el 16 de noviembre, en la Riviera Maya, en el Hotel Descaret, Arte, y ahí les dimos a conocer que habían sido los que van a desarrollar el reto desde el 16 de noviembre de 2023 al 16 de noviembre, bueno, a noviembre de 2024, que es cuando vamos a determinar cuál fue el que entregó la mejor propuesta de estos tres. De estos tres finalistas, ¿cuáles fueron? Buenísimo. Uno fue de Científicos e Investigadores de la UNAM, que se denomina Sargapanel, que tienen un prototipo ya de unos paneles, de los que tenemos en prácticamente todas las casas, edificios y demás, que están hechos en parte de yeso, pero tienen componentes de sargazo y tienen beneficios bien importantes para la construcción, son ligeros, no se queman, entonces está muy, muy, muy interesante. Otro de ellos fue del Poli, que es utilizar el sargazo como fuente de bioenergía y bioproductos, que también estuvo muy, muy interesante. Y el otro fue de la Cenaprot, este de Querétaro, que es utilizar sargazo como fuente de eliminación de fósforo en las aguas residuales. Entonces, fueron tres muy interesantes, ¿no? La verdad que estábamos muy contentos. Y fíjate que tuvimos una mención especial que no entró dentro de los tres proyectos que están catalogados, donde los vamos a estar apoyando con dos millones de pesos durante los dos próximos meses, pero sí hicimos una mención especial a lo que son la elaboración de lo que son corales en tercera dimensión, que tienen componentes de sargazo, y ese lo vamos a estar apoyando de alguna u otra forma, que estamos muy contentos también con ese proyecto. Y a propósito, ¿cómo es el esquema de financiamiento, de aprenacamiento para estos proyectos? Sí, nosotros en BBVA los vamos a estar apoyando a través del consorcio Nantec, que va a estar revisando los avances que tengan los científicos investigadores de una forma muy exhaustiva, porque hay que ver que vayan avanzando. Porque uno de los requisitos para los científicos investigadores es que ya trajeran un proyecto que ya estuviera avanzado, en TRL3, que le llaman, que ya hay un... No nada más es una idea, sino realmente ya está algo avanzado. Y el objetivo de estos 12 meses es que lo lleven al menos a un TRL5 o 6, y los vamos a estar apoyando con dos millones de pesos a cada uno de los tres grupos durante estos 12 meses. Oye, qué interesante. ¿Cuál crees que fue el aprendizaje en ese primer reto de sostenibilidad? Yo te diría que el gran aprendizaje es que unidos podemos ser fuerza. Creo que el lema de Juntos por Caribe Mexicano cae, pero perfecto, en todo esto, porque solos no lo podemos hacer. Pero si nos unimos como sociedad, yo te diría la principal institución financiera del país, Asociación de Hoteles de la Ribera Maya, que es una de las más importantes a nivel internacional, la parte de un hotel como Escaret, González Calvillo, que es un gran despacho de abogados, que tiene mucha experiencia en la terna de sostenibilidad, Hectágono, que ya tiene muchos proyectos a nivel país, y evidentemente una de las dos universidades más importantes de Latinoamérica, y si no, es que de muchas partes del mundo, que es la Unambiente Tech, más otros aliados que han venido colaborando con nosotros. ¿Y esta alianza, cuál es la inversión que están haciendo para este reto? La inversión es, entre todos, estamos invirtiendo más de 12 millones de pesos en total para poder impulsar esto, pero este es solamente el comienzo. Lo que queremos buscar es que se empiecen a sumar muchas, muchas empresas y organizaciones, por ejemplo, la Unión Europea, casualmente, tres semanas antes de que lanzamos el reto, tuvo una reunión importante en Europa para apoyar proyectos de sostenibilidad a nivel global, y hemos estado en pláticas con ellos para ver de qué forma podemos colaborar para este tema del sargazo, que no nada más va a servir para el Caribe mexicano, sino para Jamaica, para todo lo que es el Caribe y otras países del mundo. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo pudiese replicarse en otros destinos que han venido afectándose con este fenómeno? Pues ese es el objetivo. El objetivo es encontrar formas para poder captar el sargazo antes de que llegue a la playa, para poderlo aprovechar en distintas soluciones, que ya te presenté que estos científicos e investigadores que entraron como finalistas en el reto, pues tienen propuestas bien interesantes, aguas residuales, la parte del sargapanel, o la parte para aprovechar de bioenergía. Imagínate que el sargazo te pueda servir en vez de utilizar energía tradicional para los aires acondicionados de los hoteles y ese tipo de cosas. Si encontramos una solución que es el objetivo, para el Caribe mexicano se puede replicar en cualquier parte del mundo. Y claro, lo interesante de economía circular. Exactamente. ¿Han tenido obstáculos en todo este reto? Yo te diría que los obstáculos primordialmente han sido, para ponernos de acuerdo a todos los jugadores, porque somos de distinta índole, pero la verdad es que lo hemos llevado a muy buen puerto. Todos los que hemos venido participando para esto, ha tenido una aceptación espectacular. No hemos recibido más que apoyo de todos los que estamos alrededor de esto. Entonces yo te diría que el obstáculo simplemente es hacer que las cosas sucedan. Otra de las cuestiones que también me ha llamado la atención. Uno de sus aliados, Indra, es español, la empresa. ¿Cómo es que participa en México? Porque tiene mucha operación en muchos países del mundo. Indra efectivamente es una empresa de consultoría global que tiene presencia en muchos países del mundo. En México es muy, muy importante. Y nosotros estuvimos tocando a distintas empresas y organizaciones en nuestro país. Y se interesaron mucho por este tema. Son de las empresas que están interesadas en hacer muchas iniciativas de sostenibilidad. Y es uno de ellos que estuvieron bien interesados en colaborar con nosotros. Ahora, dentro de la industria de las instituciones bancarias, ¿ha habido algunos que se hayan acercado a ustedes a fin también de unirse? ¿O es nada más atitulado? Al momento para este reto, no. Pero estamos completamente abiertos. No es una competencia. Por eso, y nos lo tomamos muy en serio, se domina juntos por la creación mexicana. Y si se acercara cualquier institución financiera y demás que quiera apoyar para hacer frente a este tema del sargazo, estaremos más que abiertos para poderlo recibir. ¿Quiénes les tocaron la puerta, Sergio, como para que también hubiese esa intención de elegir la mitigación del sargazo? En su primer reto de sostenibilidad. Sí, como te platiqué, tuvimos contacto con el consorcio UNAMTECH. Tuvimos una plática con Pepe Chapur, que ha sido un gran, gran aliado de nosotros en este tema, de Juntos por el Crédito Mexicano. Él me puso en contacto con Tony Chávez, que es el presidente de la asociación de hoteles de la Vida Maya. Conocimos a Ignacio Muñoz, que es el director general de Seas We Love. Y así empiezas a avanzar en este tema. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho Pepe Chapur. Estuve por ahí, tuve la oportunidad de estar en Moon Palace. Con iniciativas que está haciendo él para sus hoteles, de la parte de recolección del sargazo, de poderlo llevar a tierra, después de poderlo convertir, inclusive en arena. Y la verdad que son iniciativas bien, bien interesantes, que motivan mucho como mexicano. Y este es solo el inicio de algo grande que podemos hacer. Y la verdad que quisiera agradecer a Pepe, a Tony Chávez, perdón, a Ignacio Muñoz de Seas We Love, por todo lo que están haciendo por el Crédito Mexicano. Y ojalá que cada vez más hoteleros y empresarios se unan a este tema, que es de todos los mexicanos. Oye, Sergio, a propósito, ¿ya tienen algún otro tema para su segundo reto? ¿Va a ser uno anual? En principio, íbamos a ser uno cada año y medio, pero ha tenido tanto éxito este primer reto y tuvimos tanto eco de muchas personas y de muchas empresas y de muchas organizaciones que vamos a lanzar el segundo reto nacional de sostenibilidad. Yo tenía en el primer trimestre del año que entra. Ya les diremos de qué, pero es un tema bien interesante. Pues maravilloso. Sergio, viene una segunda entrevista, ya sabes, al desnudo. Sergio, ¿qué te dejó de enseñarse a la pandemia en lo personal y en lo profesional? Uf, yo creo que fue un gran aprendizaje y para nuestra generación nunca habíamos tenido una experiencia así. Yo creo que me dejó que todos unimos, todos unidos lo podamos lograr, ¿no? Era algo que se veía como que no sabíamos qué iba a pasar en el mundo. Yo creo que nos unimos todos como sociedad, como familias, como amigos para podernos apoyar y finalmente salimos adelante, ¿no? Entonces me dejó un gran aprendizaje cuando nos organizamos todos como familias y como organizaciones realmente le podemos dar la vuelta a lo que sea. Y estamos preparados prácticamente para lo que sea, ¿no? ¿Y en lo profesional? En lo profesional, grandes cosas. Yo te diría que yo era un enfermo de llegar, que todo mi equipo llegara antes de la hora de entrada, que tenía que estar todo el día y demás, y yo creo que me enseñó a confiar. Me enseñó a confiar que no tienes que estar necesariamente en la oficina para realmente ser productivos. Entonces hoy por hoy, la verdad que es por resultados, ¿no? No importa si vienes a la oficina o no, si tú eres suficientemente responsable para sacar tus temas, lo puedes hacer, estando en tu casa, estando en la oficina y demás, y yo creo que nos da mucha paz, ¿no? De repente poder trabajar en casa y demás, a veces es más productivo. Entonces, ¿cuál es la película que describiría tu vida? Uf, ¿película que describiría mi vida? Yo te diría mi película favorita, que la he visto más de 10, 15 veces, The Mitchell Black. Tiene algo mágico que me fascina. No necesariamente describe mi vida, pero tiene algo mágico ahí que me toca. ¿Qué canciones no da tu alma? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! Yo te diría que una que me llegue al fondo de mi corazón, y principalmente porque yo creo que es la canción favorita de mi papá, pero a mí también me llega mucho, de Fran Sinatra, My Way. ¡Guau! ¿Cuál es tu principal activo? Mi principal activo, este, mi casa. ¿Para deudo? Mi casa. También, porque digo, no, 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 no es fácil, pero mi principal activo que vivo felizmente, este, en mi casa, pero también es mi principal adeudo, ¿no? Con crédito hipotecario. ¡Felizmente de BV! Exacto. ¿Y tu deuda con la vida cuál es? Mi deuda con la vida es, yo te diría sacar a mi hija adelante, vamos muy bien, tiene 16 años, y que sea principalmente una niña como es hoy, gracias a Dios, este, de bien, y que sea feliz en su vida. Yo te diría que es mi principal adeudo, que vamos bien. ¿Tu moneda de cambio? ¿Mi moneda de cambio? Trabajar duro para poder disfrutar. ¿Tu cheque en blanco? Mi cheque en blanco, pues mi retiro de una forma, este, feliz. ¿Te han trasquilado alguna vez? Gracias a Dios, no, en lo profesional, en el amor a todos nos han trasquilado alguna vez, ¿no? Entonces, sí, pero son grandes aprendizajes. ¿Te gustaría trasquilar a alguien? Nunca. ¿Qué palabra te tatuarías? Sí se puede, y no pasa nada. ¿Cuál es tu grosería favorita? Casi no digo grosería, son cronocreas, pero... I wait. Porque dice como, my way, I wait, ¿no? Wow. Exacto. Este, ¿cuáles son tus placeres culposos? ¿Placeres culposos? Hijo, aquí no se pueden decir muchos, pero los que podría decir, yo te diría que mi mayor placer es viajar con mi mujer y disfrutar al máximo la comida, la bebida, la fiesta y demás. Yo te diría que alrededor de eso es lo que más disfruto. ¿Cómo vives tu sexualidad? Con mucho gusto y placer. Si fuera tu última cena, ¿cuál serían los platillos y bebidas que elegirías? Sin duda, te diría, adoro el japonés, adoro las planchas y adoro disfrutar de un muy buen restaurante japonés o que alguien cocine enfrente de nosotros y con muy buenas bebidas, adoro el vino. Yo te diría que con un muy buen vino, la Riviera del Duero, algún muy buen vino mexicano, con eso, con una buena comida japonesa, yo te diría que, uff, deliciosa. Parece que al cielo. Exacto. Si vieras por primera vez a Dios, ¿cuál sería tu palabra que le dirías? Yo te diría, gracias por la vida que me has dado. ¿Y qué te gustaría dejar como legado? Como legado, principalmente, y la honestidad. Yo te diría, la pasión por todo lo que hagas. Siempre apoyar profundamente a tu familia, a tus amigos y siempre, alrededor de nosotros hay mucha gente necesitada, haber hecho mucho por los demás y haber logrado trascender la vida. De una forma que llegaste, dejar el mundo mejor y por eso me apasiona este tema de sostenibilidad, de hacer algo por las siguientes generaciones. Entonces, si yo pudiera dejar con mi trabajo diario el hacer algo mejor por el medio ambiente, por la parte del crecimiento inclusivo, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. De verdad, es algo que me apasiona y sí me gustaría dejar eso como legado. ¿Y qué te gustaría que dijera tu epitafio? Si se puede, no pasa nada. Este hombre decía esas palabras. Oye, ¿y ahorita declaras oveja negra por? Bueno, me declaro oveja negra principalmente porque siempre estoy pensando fuera de la caja, siempre estoy pensando en locuras como este primer reto nacional de sostenibilidad. No te platiqué que manejé la parte de gobierno, la parte transaccional del gobierno en cash management y un buen día se me ocurrió lanzar una iniciativa de cero que se llama Por un gobierno digital y dije, tenemos que transformar México y a través de este banco, que es el principal banco en México, tenemos que hacer que todos los mexicanos podamos pagar todo lo que son impuestos, tenencia, derechos y demás de forma digital. Y ese es otro de los N cantilejemplos que te puedo platicar. De locuras que se me ocurren y por eso creo que me encanta este tema de oveja negra y te felicito por este lema que es muy, muy, muy bonito. Pues muchísimas gracias, sí. Gracias por estar bien. Gracias. Gracias.